Hola, ¿qué tal mis queridos suscriptores? Yo soy Dracid y bienvenidos a mi canal y bienvenidos al 2022. Sí, 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 yo sé que me ausenté mucho tiempo, pero creo que hacerme esperar vale la pena. Ya empezamos el año y estamos cerca de los 10.000 suscriptores, así que les pido mucho apoyo para mi canal. Compartan, síganme, suscríbanse si no lo están. Es gratis, es solamente un clic. Háganlo por favor que me ayudarían mucho. Por cierto, estoy pensando hacer un video de 50 cosas sobre mí cuando llegue a los 10.000 suscriptores. Si les gusta la idea, déjenos en los comentarios y si no, también déjenos en los comentarios. En fin, Santa Claus, Papá Noel, el viejito pascuero, como lo llamen en su país, al fin me trajo los regalos de Navidad. Tarda un poco cuando somos góticos. Primero le entrega a los niños, lo que se han portado bien, regular, los adultos y luego a los raros como nosotros. Pero al fin, Santa me trajo lo que yo pedí y rompió mi casa. Lo asumo porque no tengo chimenea, así que no tiene como entrar. Pero valió la pena la espera y el día de hoy les voy a mostrar las pequeñas cosas que me trajo. Y no solo eso, muchas de ellas me las voy a probar hoy. Lo primero que seguramente algunos han notado, si es que se ve, es este maravilloso piercing que traigo acá. No es la gran cosa, pero son dos calaveritas y a mí me fascina mucho los cráneos, así que está muy, muy hermoso. Siguiendo con el tema de los piercings, le pedí una argolla de murciélago, la cual me encantó mucho. Es algo pequeña, pero está precioso. Espero que se llegue a apreciar ahí. Yo espero que sí, si no les pondré la imagen a un lado. Me fascina. La siguiente cosilla que me pedí fue este collar de cruz, es un material cromado. Es bastante simple, bastante humilde, pero me encanta mucho el diseño. Como lo pueden apreciar ahí, si es que se llega a ver, o tal vez por la luz no. Tiene una joya al medio de color rojo que me encanta. Como ustedes saben, me gusta mucho el color negro y el rojo, creo que se nota. También me lo voy a probar después, cuando les enseñe todo lo que tengo. La siguiente cosa sí está increíble. Esta gargantilla está preciosa. Nunca tuve la oportunidad de comprarme alguna, así que bueno, dije, ¿por qué no? Está bastante pesada, los materiales sí son de metal. Bastante brilloso y muy negrito. En serio, me encanta. No sé si se llega a apreciar la textura a través de la luz, pero el material es bastante bueno. En fin, ahora me lo probaré. Lo siguiente que le pedí a Santa y me trajo fue un lápiz labial más permanente, ya que el que tengo no esté tan buena calidad. Sin embargo, este me parece que es bastante mejor. Aquí lo tienen. Bastante interesante, lo vamos a probar en un rato. También me compré un delineador de ojos, pero líquido. Recuerdo que una persona usaba esto y me parecía bastante práctico, incluso mejor que el lápiz. Se lo encargué a Santa, lo buscó, supongo que en alguna tienda en Alemania. Vean, y me lo trajo. Vean, se supone que con esto tengo que quitarme los ojos. En breve lo haremos. Y otra de las cositas que pedí fueron estas brochitas para hacer un mejor difuminado de ojos. Creo que aquí tengo una ya abierta. Ahí está. Ya está usada, si lo pueden ver. Aquí donde vivo venden unas cortas y esta es bastante larga, lo cual es mucho más práctico, ya que tienes más espacio para moverte, por así decirlo. Y bueno, las últimas cositas que conseguí fueron estos pañitos, que son para limpiarte todo el maquillaje del rostro. Y vienen con un líquido especial, supongo que también para untarlo. Vamos a probar ahora qué tan buenos son. Vamos a desmaquillarnos con esto y a maquillarnos con lo que me trajo Papá Noel. Para esto vamos a abrir los pañitos. Espero no cortar algo importante. Ya vienen medio húmedos. No sé si se llega a apreciar. Vamos a probar cómo nos va con esto. Están bastante buenos. Ya me desmaquilló. No lo hice completamente porque de todas maneras voy a volver a maquillarme. Así que creo que por ahora está bien. Cumple su cometido. Buena calidad. Bastante suave. No te irrita los ojos ni la piel. Así que está bastante bien. Tengo que aclarar que es la primera vez que uso un delineador líquido. No sé si me salga bien. No sé si tengo pulso. Ahora lo vamos a descubrir. Ah, por cierto, tengo un espejo aquí al frente. No piensen que estoy haciendo algo raro. Aquí está en un ojo. Como pueden ver, puedes conseguir un trabajo de mejor calidad. De mejor precisión. Si es que tienes pulso, claro. Me gusta. No sé qué opinan ustedes. A mí se me hace muy interesante. Mucho más cómodo. Se siente un poco de frescura cuando te lo estás echando. Como si fuese algo de pintura líquida real. Está bastante bueno. Vamos a terminarlo en el otro ojo para que quede genial. Ahora, no sé qué tal me salga en este lado. Bueno, no me quedó tan bien que digamos. No sé ustedes. Pero seca bastante rápido y eso es algo muy positivo. Además que se siente rico. Se siente fresco. Así que está muy bien. Lo siguiente que probaremos será el lápiz labial. Esto es una presentación un poco tradicional para mí. En serio. Es bastante nuevo. No soy mucho de maquillarme. Así que vamos a probar a ver cómo resulta pintarse los labios con esto. Ah, tiene un olor delicioso. Huele como a manjar o a crema de leche. No sé cómo le digan en su país. Y bueno, creo que ya terminé. Como lo ven ustedes. Siento que no me quedó tan bien. Pero huele riquísimo. Y este es el punto más importante. Seca rápido. No mancha nada. Y no se sale nada. Está genial. Ah, se me olvidó decirles una cosa más que compré. Que son estas sombras. Supongo que en su país también deben vender. Son bastante conocidas. Son sombretas para los ojos. Y para esto vamos a usar la brochita que compré. Siempre sobre los ojos. Ya tengo un video tutorial donde les enseño cómo maquillarse a los hombres. Y pueden usar esto también en la parte inferior. Para difuminar también su delineado. Es bastante cómodo. Y como les dije, recomiendo el largo que está mucho mejor. Es más fácil de usar. Las siguientes cositas que nos probaremos serán el collarín. Y este hermoso collar. Muy bien señores. ¿Qué les parece? Muy contento con los productos. Satisfechos. Son todos de buena calidad. Perfectos. No lastiman la piel. Que este 2022 sea bueno para todos. Que cumplan sus metas. Sus objetivos. Si es que son realistas. Claro está. Y una de las metas que tengo también es estar más activo para ustedes en YouTube. Yo sé que me ausento de vez en cuando. Pero es porque tengo cosas que hacer. No mentira. La verdad es que me da flojera subir video a veces. En fin. Sin más que decir. Gracias por ver este video. Estamos cerca de los 10.000 suscriptores. Ayúdenme compartiendo este y todos mis videos. Y la próxima semana estaré subiendo algo especial. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.